Y esto es una iniciativa del señor Intendente, del doctor Mariano Campero, que ha promovido la capacitación en algo tan importante como es ser programador en todo lo que es la industria del software, para que estos jóvenes que se capaciten y se formen puedan salir y puedan tener su trabajo. El compromiso del gobierno de la provincia es seguir coordinando, seguir trabajando juntos y mirando hacia adelante. La educación no se detiene, en este caso la educación como clara muestra de lo que nos une. El gobernador Juan Manzur pone toda la fuerza del Estado provincial para apoyar ese proceso que no es más que un proceso de apuntalar el empleo, de apuntalar los desarrollos, la soberanía tecnológica también, insisto, en una ciudad que tiene absolutamente todas las condiciones. Realmente una apuesta muy grande que estamos llevando adelante y por supuesto muy agradecido de esta posibilidad de trabajar en conjunto con el Ministro de Educación en un tema tan importante y del cual estamos totalmente de acuerdo que apostar por la educación es lo mejor que podemos hacer como gestión, así que real y sinceramente muy agradecido por esta posibilidad de la tecnicatura. Nosotros entendemos que es la industria que se viene, que es lo que debemos fomentar, que es lo que hay que alentar. Lo venimos haciendo en Yerbabuena, lo vamos a hacer en el SIDEP también. Hay una decisión política del área educativa de Tucumán de poder apostar al futuro desde la programación y desde la inversión en tecnología. Sin tener fronteras ideológicas, hoy estamos demostrando que el gobierno está presente, que el gobierno no mira de qué partido político es el intendente, sino simplemente venir con nuevas herramientas que vayan dirigidas fundamentalmente a nuestros jóvenes.